...que a San Ignacio de Loyola, una iglesia ubicada en Parque Central y además una joya arquitectónica para la capital. Vamos a conocer su historia. La emblemática iglesia de arquitectura estilo brutalista, inaugurada en el año 1973 por el reconocido arquitecto Nicolai Sidorcox, rinde honor al santo San Ignacio de Loyola. Un soldado y sacerdote español que constituyó la Compañía de Jesús hace 500 años y la misión jesuista que continúa reuniendo a mujeres y a hombres para transmitir la palabra de la reconciliación con Dios, consigo mismos, con los demás y con la creación. Realmente, mira, todas las personas que vienen aquí dicen, nunca hemos visto una iglesia como esta, pero es precisamente porque es una iglesia que, como vieron en las tomas, tienen estas características que las otras no las tienen. Eso nosotros también tenemos misa los domingos, los domingos a las 11 de la mañana. Eso es fijo. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos misa. Este templo cuenta con fascinantes vitrales que destacan las imágenes de la Virgen de Coromoto, San Ignacio de Loyola y Jesús, escoltados por las torres de Parque Central. Una obra muy original y que hacen de este templo algo especial. La iglesia, además de brindar el servicio de las homilias de los domingos, también ofrece bautizos, bodas y retiros espirituales. Un templo religioso que lleva 51 años, siendo ícono en Caracas, es una excelente opción para visitar para los católicos, los amantes del arte y la arquitectura. En la cámara de Joel Huerta, para Noticias Canalí, Gabriel Palma.